¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy su amiga Priscila, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este, su canal. Y chicas, el día de hoy voy a estar hablándoles un poquito de esta paletita. Ya con esta paleta concluyó los videos con las paletas que me obsequiaron y ya voy a comenzar a hacer otros tipos de videos. Pero bueno, por el momento les voy a hablar de esta paletita de la marca Cara Beauty. Esta que ven por acá. Esta paletita está súper, súper bella. Tiene tonos, siento que están como pastelitos, así muy, muy bonito. Entonces voy a estar haciendo un maquillaje con esta paleta. Esta paleta la compré prácticamente para hacerles un maquillaje con las paletas de cara. Y esta es la que me va a aportar un pop de colores. Pero bueno, esto sería para otro video. El día de hoy les voy a estar haciendo swatch y todo de esta paletita. Creo que va a ser un video corto porque es una paleta pequeña, sencilla. Y ok, se llama Cara Beauty. Es la Beyoncé de Sky. Algo así. Ustedes saben que soy malísima para el inglés, pero bueno, es esta paletita. Y les voy a repetir, trae tonos, siento que son como pastelitos. Entonces, vamos a comenzar te lleno con este video, chicas. Recuerden que si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengo o tenga contenido nuevo. Y miren, chicas, estas serían las tres primeras sombras, que son estas tres de acá. Esta, esta y esta, que son mate. Son completamente mate las tres y la verdad es que pigmentan bien bonito. Y como siempre les he dicho, la pigmentación en las manos no es lo mismo que en los párpados. Ok, ahora me voy a ir con las otras tres. Las sombras se sienten bien, bien cremositas, chicas. Súper, súper cremositas. Y miren, wow. Esta sombra, estas dos sombras son como glitter prensado. No sé, como pigmentos prensados, chicas. Están bien bonitas y esta fue mi favorita. Trae, es como un tono tornasol bastante, bastante bonito. Ok, chicas. Entonces, les digo, estas dos se miran preciosísimas. Voy a ir por las otras tres. Que el que les voy a hacer son ojuelitas. Y están hermosas, miren. Wow. Miren, estas ojuelitas están bellísimas. Súper, súper bella. Y este tono. Este de acá. Con este de acá. Siento un parecido, pero está un poquito más potente este. Que este de acá. Igual este verde. Este es. Este que puse acá es verde. Pero este es como un aqua. Ya les voy a enseñar. Es de estos dos que les hablo. De este azul y de este aqua. Que tienen un poquito, poquito, poquito de parecido. No mucho, pero sí un poquito. Y las ojuelitas están hermosas. Me encantaron. Mírense, miren. Bellísimas. Bellísimas, bellísimas. Ahora voy con las otras tres. Y este ya es un tono amarillito. Un rosita. Y un verde. Que se mira hermoso. Se los voy a hacer acá. Miren. Bellísima. Bellísima, bellísima. Este amarillo me encantó. Entonces, no sé chicas si grabó. Pero les hice swatch de estos tres. Que es del amarillo, el rosa. Y este verdecito que está súper, súper, súper bello. Y las ojuelitas se ven hermosas. Bueno. Entonces son estos tres. Bellísimo. El amarillo me encantó. Ahora voy con las últimas tres, chicas. Este trae un verdecito pastel hermoso. Miren. Este es igual como un glitter prensadito. Este de aquí que se mira hermoso. Otro rosita. Este es un rosita más clarito que este de acá. Y este verdecito pastel hermosísimo. Y pues bueno. Así se ven las sombras. Tres, seis, nueve, doce. Son quince sombras que trae la paletita. Es una paletita que les digo que las sombras se sienten súper, súper cremositas. No es tan polvosa. Y está súper bella. Es de cartón prensado. Trae un espejito acá bastante, bastante bonito. Entonces, bueno. Vamos a comenzar a hacer un maquillaje para ver qué tal se aplican las sombras. Y listo. A ver qué maquillaje me hago con esta paletita. Por el momento. Y pues bueno. Voy a comenzar con el tono azul. Un tono azul súper bello que trae la paleta. Con este tono azul que siento que ese y el aqua son los, como los más potentes de la paletita. Y ese tono lo voy a estar trayendo acá. Ya saben que primero comienzo como dándole forma a mi maquillaje. Bueno, ok. Una vez que tengo la sombra así, me voy a ir por... ¿Dónde dejaría mi hija? La otra borrachita. Bueno. Me voy a ir por otra sombra. Una sombra celestita. La celestita de la paleta. Y con esa voy a comenzar a difuminar. Me estoy aplicando, chicas. Apliqué primero esta. Y ahorita estoy aplicando esta celestita. Y con esa voy a hacer, les digo, voy a empezar a difuminar. Ok. Una vez que ya apliqué la sombrita y si pierdo un poco la profundidad, chicas. Ustedes saben que yo vuelvo a colocar un poco más. Y listo. Ahora voy a pasar a limpiar esta parte de acá. Ok. Ahora voy a pasar a aplicarme una sombra, este... Esta que ven acá. Es una meloncito. Una sombra meloncito bastante, bastante bonita. Y eso lo voy a estar trayendo. Miren, la sombra pigmenta bastante, bastante bien. Se mira muy, muy bonito. Voy a pasar a hacerme un delineado con este de Naturón. Que la verdad era uno que no muy me gustó, para serles sincera. Miren. Ok, chicas. Como pueden ver, estoy aplicando ojuelitas. Y la verdad es que se miran bastante bonitas las ojuelitas. Bueno, ahora voy a pasar a hacerme un delineado con este azul. Que desde cuando lo quiero utilizar. Pero bueno, creo que ahorita le va a ir bien al maquillaje, según yo. Ok, chicas. Y así queda el delineado. La verdad es que me gustó muchísimo cómo se ve. Ahora voy a dejar el maquillaje de ojos hasta ahí. Voy a realizarme el rostro. No sé si lo hago aquí con ustedes, pero bueno. Ok, chicas. Como pueden ver, ya fui a colocarme las pestañas. Ahora voy a estar aplicándome... Bueno, mis contornos. Voy a estar utilizando la paletita esta de Sissy Color. Que es una paletita que ya está terminando, chicas. Y es una de mi favor. Favor. Entonces pueden ver. Ya tocó pan. El contorneador. Y me gusta mucho. Ok. Como rubor, chicas. Voy a estar aplicando este de acá. Un rubor súper bello. Ok, chicas. También estoy aplicando el iluminador de la paletita. Ok. Voy a estar utilizando esta combinación. Este es el lápiz de Bahía Paul. Y este es un labial que me obsequiaron igual en Zamba Cosmetics. Y... El labial no trae nombre, ni marca, ni nada. Hasta donde sea... Hasta donde sea va a ser un labial con la marca de la tienda. Ok. Y ahora sí voy a aplicar este labial. Miren, un labial hermoso. Y pues bueno, chicas. Así quedaría mi maquillaje de hoy. La paletita está súper, súper bella. Pigmenta súper, súper bien. Las sombras se sienten súper, súper cremosas. No tiene tanta caída. Y pues está hermosa. La paletita está hermosa. Voy a seguir utilizándola aquí con ustedes para seguir calando los colores. Y el maquillaje quedó así. Creo que al final lo que llamó más la atención fue el delineador azul. Que la verdad se ve hermoso. Apliqué dos piedritas por ahí. Y siento que va muy, muy bien con el maquillaje. Y pues sí, chicas. Espero que el maquillaje les haya gustado. No les hablé tanto a la paletita. Porque siento que la marca Cara Beauty es reconocida bastante, bastante. Porque pigmenta súper bien. Aplica súper, súper bien las sombras. Me gustan muchísimo, muchísimo. ¿Qué más les puedo decir? Es una marca muy, muy buena. No es tan cara, pero tampoco es tan barata. Pero siento que vale bastante, bastante la pena los productos de Cara Beauty. Entonces, chicas. Les digo, voy a seguir utilizándola. Y pues yo les seguiré dando mi punto de vista más, más adelante. Y ahora sí, chicas. Yo espero que el video les haya gustado mucho. Recuerden que abajito en la cajita de información siempre, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Y sin más bla, bla, bla por el momento. Yo espero verlas en un siguiente videíto. Bye, bye. Bye, bye. Chao.